ok si en este vídeo voy a enseñar cómo instalar momentex ok el momentex viene un archivo y voy a ver aquí el archivo y va a decir la versión que estamos usando ahora de momentex en la versión 108 ok así que van a ir ahí ok y abren el archivo cuando abren la dice momentex latest version ok y viene un archivo de expertos un archivo de profiles un archivo de plantillas y dos archivos de dll ok así que podemos empezar en cualquiera vamos a empezar con los dll los dll simplemente se seleccionan se hace copy y buscas tu metatrader ok vas a hacer clic ahí derecho sobre tu metatrader propiedades open file location ok y el dll lo puedes pegar aquí afuera ok y sólo pones paste ok porque mira como aquí están los archivos de dll ok así que encuentras la localización cuando uno hace open file location te enseña todos los archivos que tiene metatrader ok así que los dll los puedes pegar aquí afuera ahora vamos a ir a la a los otros de ahí podemos ir a plantillas y sólo hay un archivo de plantillas que los y sabemos que es una plantilla porque termina en punto tpl y eso lo seleccionamos copy siempre vamos encontramos nuestro metatrader hacemos clic derecho vamos donde dice propiedades o properties están en inglés y van aquí donde dice abrir la localización porque eso es lo que te va a llevar que está adentro de short cut que pueden cambiar aquí si van a short cut open file location y suben y van a encontrar un archivo de plantillas y ahí le hacen clic derecho y los pegan las plantillas que son templates también hay otro plantillas dentro de expertos y van aquí donde dice templates clic derecho y los pegan paste así que pegan el mismo archivo porque hay dos folders de plantillas de ahí vamos a ir al otro archivo así que abrimos otra vez los archivos de momentex ok ok y van aquí donde dice profiles profiles y eso sólo tiene que seleccionar copiar todo el archivo no tiene que copiar individuales pueden copiar todos aquí los profiles hacer copy verdad y otra vez se encuentran su metatrader propiedades abren la localización y van a buscar el que dice profiles y ahí pegan eso lo pueden pegar ahí directo como archivo como archivo como ahí tengo este profil aunque y ahora vamos al otro indicador no vamos aquí vamos a momentex y de ahí está la sección de expertos y el expertos es el que más tiene porque tiene uno que se llama include tiene indicadores y tiene librerías así que vamos a ver en include va a haber tres de include que tenemos que seleccionar esos tres archivos que es mq a h y vamos al metatrader propiedades y como está dentro de expertos tenemos que ir dentro de expertos y ahí es donde vamos a aparecer obviamente los archivos de include la carpeta de indicadores y la carpeta de librerías que están los tres dentro de la carpeta de expertos ok así que voy aquí a este este era un include y ahí tengo que pegar los los archivos de include momento aquí ya los tengo pegado y regreso a mi ahora para pegar los indicadores solo hay un indicadores solo hay un indicador lo copio voy a la misma sección otra vez voy a enseñar cómo hacerlo y aquí pueden repasar el video varias veces para poder ver cómo hacer esto van a expertos indicadores y ahí pegan el indicador ok porque pueden ver ya pegamos el include que está aquí dentro de esta carpeta ya pegamos el indicador y solo nos falta pegar las librerías es un sistema muy software muy completo por eso tiene tantas funciones librerías y aquí hay dos librerías tienen que copiar ese archivo ir a librerías y lo pegan ok así que todo se hace aquí abriendo propiedades open location aquí afuera pegan los dll es el único que no te dice de dónde pegarlo es afuera ahí dll de ahí las plantillas están aquí ok los profiles están ahí expertos dentro de la carpeta experto también hay un archivo de plantillas librerías indicadores y el include ok ahora una vez han hecho todo eso solo tienen que cerrar su metatrader y lo abren otra vez y cuando te dice si quieres actualizar el momento expone que no porque no tienen los archivos hasta que tengamos los archivos correspondientes para la nueva versión no le hagan si se actualiza si no tienen los archivos de la nueva versión no va a correr efectivamente así que eh así que no 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 lo actualicen eh y de ahí va a aparecer aquí para cargar ah momentx ok y pueden ah cuando te dice aquí update pongan no nunca pongan aquí si siempre ponen no ah y de ahí quieren hacer clic derecho lista indicadores ahí va a aparecer momentx una vez lo han cargado al gráfico y le pueden cambiar minimum star a uno y guarden otra vez una plantilla ah guardar plantilla y ponle el nombre de momentx para que siempre te te tire de una cinco o tres porque si por default viene con tres ah pero poniéndole el filtro que les acabo de enseñar pueden ponerle ah ese filtro ok voy a así que repasen este video para como instalar gracias gracias